¡Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilore! Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Si es súper fácil y rápido, simplemente botoncito rojo que aparece aquí debajo y después haz la campanita de notificaciones asegurándose que diga todas las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video y no te pierdas de nada ¿Qué creen? ¿Regresaron? ¿Regresaron? Las decoraciones de uñas, sí, han regresado Hace bastante tiempo que no estaba haciendo ninguna y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya que uno de los videos del año pasado se vio mucho durante San Valentín porque era una decoración justamente para esas fechas y dije, no, hay que traer nuevamente las decoraciones de uñas al canal Así es que hoy inauguramos el 2020 en decoraciones de uñas Así es que yo siempre les traigo cositas sencillas que todos pueden realizar en casa Así es que no se preocupen que no es nada complicado Simplemente es tener los materiales y lograr unas decoraciones casi de salón de belleza Como siempre los colores pueden variar Ustedes pueden utilizar los colores que quieran Yo pongo simplemente la idea Ustedes pueden realizarlo en los tonos que gusten Así es que espero que les guste Y pasemos al video Bien Ya tenemos nuestras uñas preparadas Aquí con una capa de base Estoy usando esta De New Color Esta es una base fortalecedora, base de calcio Si tenemos las uñas algo débiles o blanditas Esa base nos va a hacer muy bien Entonces esta ya está seca Como se darán cuenta Ahora voy a estar aplicando dos capas De este color de los gel de Vogue Ustedes pueden usar el color que quieran Este es el color Perseverancia Vean que es un colorcito gris celeste Y voy a estar aplicando dos capas Por uña Entonces Voy a ir haciendo uña por uña Para que no pase esto De que uno se apoya a veces sin darse cuenta Y arruina la primer capa de esmalte O sea que estos esmaltes no son Esmaltes de lámpara Estos esmaltes se dejan Secar de manera natural Entonces ponemos una capa Me puedo arriesgar a poner una capa En la siguiente uña Pero nada más Hacemos una capa Lo que hago es poner una capa Dejar que se asiente No necesariamente dejar que se seque Dejar que asiente Para que no queden vetas Ni líneas Y ahí si voy con la segunda capa Para que tome El color Exacto Y ahí Va la segunda capa Y la segunda capa Donde vamos a hacer el diseño Donde vamos a hacer el diseño Con mucho cuidado De no tocar la piel Y no mancharnos Y ahí vamos a hacer el diseño Y ahí tenemos La segunda capa Antes de que se seque Esta mano Este a uña Lo que vamos a hacer es Ya aplicarle Los detalles de brillos Para que estos se adhieran bien Y se peguen Al esmalte Entonces Tomamos Una pinzita De cejas Estas con estas puntitas Así Finitas Son ideales Para Tomar este tipo de piedritas Entonces Tomamos la piedrita Y la ubicamos Exactamente Donde la queremos poner Hacemos lo mismo Con la siguiente En este caso Es un diseño En tres colores Ahora vamos con el siguiente color Tenemos azules Tenemos celeste O turquesas Ustedes pueden hacerlo Con el color que quieran O si quieren hacerlo En un color único Todas las piedritas Del mismo color También se pueden Y al final En esta Le puse Una Plateadita Ahí Vean Que queda Ahí Ahora esta es Ir dejando secar Voy a hacer Las siguientes dos Y ahí Nos falta Simplemente El pulgar Y ya termino Mientras Les voy a ir mostrando Que una vez Que una vez Que se sequen Estas uñas Yo lo que voy a hacer Es ponerle Este brillo Es un brillo diamante También de los Gelbogue Que eso a su vez Asegura las piedras Toda la pedrería Que le pusimos Y le da un brillo Extra Las piedritas Que estoy usando Se compran Justamente Para manicuría Vienen En estos Frasquitos Tanto De este tamaño Como En este otro Vean Como se darán cuenta Vienen En una variedad De colores Tenemos Dorados Yo en este caso Usé Estos tres Que son El plateado El celeste Y el azul Vean Que se seca Bastante rápido Por lo menos En mi tipo De uña Se seca Bastante rápido El esmalte Así que Voy a estar Colocando La capa De brillo Antes de hacer El pulgar Para ya Asegurarme Que El Trabajo Quedó Terminado En esta Y que Este No se Estropee Entonces Vamos Colocando Con una mano De brillo Es más Que suficiente No requiere Más El pulgar Porque es Un brillo Que preserva El esmalte Le da Más Durabilidad Y le da Mucho Brillo Así es que No requiere Muchas capas Con Una Es más Que suficiente Vean El brillo Que toman Las uñas Ahora Voy a estar Haciendo El pulgar Y para Esto Me voy a estar Ayudando Con la Base Para Tener Un buen Apoyo Ponemos La primer capa Dejamos Que esta Se asiente Y Podemos Poner La segunda Dejamos Que se asiente Un poquito Pero no Que se seque Para poder Ponerle Los apliques Un Ahí Siguiente Siguiente Ahí Ahora En el otro color Y aquí viene El triangulito Y ahora con las plateaditas Ponemos Una Y en el pulgar Me entraron dos plateadas Ahí Vean Y Dejemos que seque un poquito Vean que estas Ya se me secaron Y Le ponemos El brillo Y a su vez Aseguramos bien Los apliques Para evitar Que estos Se puedan Enganchar O caer Ya que como No es un esmalte Que lleve lámpara No quedan Igual de fijos Pero Ahí Vean Ahí queda El diseñito Bastante sencillo Pero Original Que se puede hacer Con cualquiera De los colores O incluso Cualquier color de esmalte Bien ¿Qué les pareció? Vieron que no es complicado Para nada Para nada complicado Es bastante sencilla Simplemente Es utilizar Un tono de esmalte Y después Piedritas Apliques en piedras De distintos colores En este caso Fueron tres Azul Turquesa O celeste Y Plateado Y el esmalte Que utilicé Por si No lograron Verlo exactamente Se los voy a volver A mostrar Es este De Efecto gel De la línea Bogue Este aquí Que es El color Perseverancia Después Como base Antes de comenzar Utilicé El New Color Este es Radiance Base con Fortalecedor De calcio Este fue El que utilicé De base Y Para Sellar Totalmente El trabajo Utilicé El brillo Diamante También De los efectos Gel de Bogue Y por supuesto Utilizamos Los apliques En piedritas Aquí Estos pequeñitos Pueden utilizar El color Que gusten El esmalte En el tono Que gusten Eso queda Muy Queda a gusto De ustedes Si quieren hacerlo Exactamente En estos tonos O en tonos Diferentes Pero Esto queda Así Vean Ahí Quedan Las Uñitas Y La Ay Como les he puesto La gordita Ahí El pulgar Vean Que brilla Bastante Por eso Es difícil Ver Los apliques Porque Brillan Mucho Especialmente Las plateadas Vean Y es una Decoración Sencilla Simplemente En dos Uñas En el caso De La del Anillo Aquí En lugar De poner Dos piedritas Plateadas Pusimos Solamente Una Porque en Mi uña Solo Entraba Una Solo Entraba Una No Entraban Las Dos Al igual Que en El pulgar El pulgar Tiene Más Extensión De Uña Pudimos Aplicar Dos Así es que Ahí Queda Vieron Que es Sencillísimo Como dije Espero que les haya gustado La propuesta Espero que les haya gustado Que Como siempre les digo Denle like Esta vez Es un like Con brillo Es un like Con brillo Que Abran la queja De descripción Para encontrar Todas mis redes Sociales Y si Tienen Alguna Idea De Decoración De Uñas Que Quieran Ver Cómo Se Hace Que Me La Manden Por Instagram Mándenmela Por ahí A ver Si es Posible Yo La Haré Comenten Comenten Compartan Con Todos Sus Amigos Y Si Esperaron Hasta Este Momento Para Suscribirse Porque Querían Ver Cómo Quedaba La Decoración Ahora Es el Momento De Hacerlo Dándole El Botoncito Rojo Que Aparece Aquí Debajo Y Después La Campanita De Notificaciones Asegurándose Que De Todas Las Notificaciones Para Que Youtube Te Avise Cada Que Suba Un Video Y No Te